la gente está muy emocionada de ver esta nueva etapa de betty pero más que todo yo sé que tú puedes no puedes contar mucho obviamente porque todo esto está comenzando pero la gente está muy emocionada y muy interesada en saber quiénes vienen de nuevo a la novela y quiénes no yo no sé si tú puedas compartir eso obviamente se está manejando con cierto celo para crear esa expectativa pero pero qué puede esperar la gente qué puede esperar la gente de esta segunda etapa de betty aparte de no tener a gaitán que va a ser un factor grande verdad pero qué puede esperar la gente en esta segunda etapa puedo decir que los libretos que los escribió ahora un equipo son los libretos muy divertidos que la gente se va a divertir y como suele ocurrir también con betty van a sufrir porque porque betty es eso es diversión y sufrimiento al mismo tiempo entonces tiene muchas sorpresas no puedo compartir mucho por ahora pero sí es verdad que la expectativa que hoy en día es creciente inclusive antes de que se supiera siquiera que iba a haber una continuación una segunda parte de betty se había recrudecido un fervor que uno lo siente en la calle total uno piensa cada vez que salimos contigo y de todas las generaciones además una generación pero ahora han pasado 22 años y sigue vivo la cosa no peor peor o sea uno espera que con 22 años la gente haya ido como olvidando no es exactamente al revés no es exactamente al revés